...y un test match para el seleccionado sudafricano. Pelota al fondo ponía Tomás Kubeli, uno de los cuatro cambios que ingresaron con respecto al equipo de la semana pasada en Pampas 15. Otro de los que ingresó fue Mauro Comúsi que le daba la pelota a Juan Imov, una muy buena habilitación. Después Imov que hizo el resto sacándose rivales de encima. El tucumano a Nicolás Sánchez, este se cruza con Joaquín Tuculé, el de los tilos se saca, un par de marcas de encima y se mete en campo rival. Hace el 2-1 con Imov y estirándose al máximo el win llega ahí. El primer tiempo y empezaron a sacar una diferencia realmente muy cómoda. Vemos el try. Quedó establecida, muy buen ingreso por parte de Imov, va girando, formidable. Juan, es tuyo el try. Julio Farías que recibe, el tucumano con la marca encima, juega con Tuculé, el hombre de los tilos sobre el tacle, juega para Genaro Fesia. Juan Imov que se escapa, se la trae para los Pampas otra vez. Y señor, sexto trae en el certamen. Azcárate, rompe la línea de la defensa, juega para Gossio. Va a jugar el kick largo. El canario se ensucia la jugada, pero le queda finalmente al jugador argentino. Imov, había marcado un try minutos antes para poner el partido 22-24. Sánchez volvería a convertir. Sombrito de Sánchez, Tuculé, gran pase para Senatore. El pase llovido para Imov. Medio gran suplente. Miguel de Achaval, postiglón y se corta solo, se queda sin piernas, se tira para forzar el rack. Benjamín Macome levanta, juega con el incansable. Agustín Crevi. Un ataque, salteo largo. Con la intercepción de Juan Imov y nadie va a parar al Rosarino. Larga corrida, buenas zancadas, velocidad para el décimo try en el campeonato para Imov. El win de Duendes. Allí quedó para Felipe, buscando pase hacia adentro. Imov que se va al try. Y será try. Para Sudamérica 15, esto va a ser try de Imov. Va el Rosarino, un incansable. Contraataque. Y lo juega rápido Bergallo para el nuevo try de Imov. Ahora para el otro sector con Gonzalo Camacho, quien eligió seguir por el lado izquierdo. Encontró el juego y asistió a Juan Imov. Otro campeón con los papas en la boda con Cap. Y bautizado, como se ve en su cabeza, por Martín Senso. Y a pesar de que no tapó el poste, llega a apoyar el try para el seleccionado argentino. Hubo otro penal para Worf, el convertido por Harline. Para poner arriba los locales 15, 14, pero a los 34. Juan Imov cortó en su propio campo. Aprovechó su gran velocidad. Y se aventó para apoyar su doble entre los únicos dos tries del partido. Por cortesía del equipo argentino. Y Horacito Agulla. Dico Bergallo. Este es Juan Imov. Vaya, Juan, vaya, hágalo, hágalo. Try de los pumas, debajo de los palos. Juan Imov. En el hard yards, Vergallo, otra vez. Farias Cabello. Este es Imov. Oh, Urucaspil, he's missed the tackle. Imov's in for the first try. Imov's in for the first try. In for the first try. Gracias.